Este fin de semana se llevó a cabo la Ruta del Sol en Chile Chico, el cual contó con participantes locales, regionales e internacionales, quienes hicieron un trayecto de 17 kilómetros hasta el camping de Bahia Jara, ida en trote y vuelta en bicicleta, completando un total de 34 kilómetros. Bueno, felicitar a los organizadores de la municipalidad, a la oficina de deporte, al profesor Antipani, a Dideco, que está a cargo de Santo Sepúlveda, todos los funcionarios, Relaciones Públicas, ustedes, Sonido, todos los funcionarios municipales que hoy día están trabajando y aportando para que estas actividades resulten. Porque no se pueden hacer estas actividades si no hay coordinación entre los distintos departamentos del municipio, que en el fondo son los que organizan, se ponen de acuerdo para sacar esta actividad adelante. Felicitar a todos los competidores, por supuesto, a los papás que trajeron sus niños para que se diviertan, a las señoras que vinieron y a las mujeres que vinieron a hacer baile entretenido. Así que toda una mañana bonita, linda, nos acompañó el tiempo y la idea es seguir realizando este tipo de actividades para la comunidad. Navarta Alejandro de los Antiguos. ¿Sí? ¿Has corrido antes acá? No, la primera vez, la primera vez que corro. ¿Sí? ¿Llegaron hoy día, supongo? Recién, recién llegamos, pasamos hace un ratito, salimos a más o menos 8 menos cuarto de los antiguos, así que bueno, pasamos, hicimos los controles y acá con toda la expectativa para correr. ¿Has corrido antes acá? ¿En Argentina? Hace cinco meses que empecé a correr, empecé a entrenar con un team nacional y corrí hace un mes, la carrera desafío Puerto Madryn, destino Madryn, que se corre en todo lo que es la cuenca del océano en la parte de Chubut y de Puerto Madryn. Son 13 kilómetros, 55, 25, hay distintas etapas y corren más o menos 2.500 corredores en todo el país en Argentina. Corro todos los días, me preparo con un team nacional que se llama IACO Team, de allá de Argentina, corremos casi 10 kilómetros por día y bueno, con la expectativa de ver cómo es el terreno, porque si bien conozco por haber andado en auto, soy de los antiguos, tengo parientes acá en Chile Chico, en Murta, en Coyhaique, los Seguel, son todos mis parientes, así que conozco esta zona, pero bueno, nunca corriendo, vamos a ver cómo nos va ahora. Buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tal la competición? Muy entretenida. La duración fue poca y si usted, de hecho estamos viendo los resultados, sacaste demasiados minutos al resto del interior. Claro, sí, no, aparte que mi compañero igual sacó minutos más o menos valiosos, entonces ahí aproveché yo igual de, me gustan hartos las subidas, así que ahí aproveché de sacar igual, mi fuerte era la subida. ¿Y la parte de ritmo, esa subida que está acá, Cerro Bayo, hacia acá? No, dura, dura, pero entretenida, como te digo, me gusta la subida, fue entretenido y aparte que pensaba que venía y de repente te grita gente y piensa que viene alguien atrás y que era para animarte o no sé, entonces igual, claro, en la ruta había chicos, oye, dale, dale, que te viene ahí, entonces igual era entretenido. ¿Habías entrenado en la semana ya la ruta? No, 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 no lo había entrenado, pero había entrenado otra ruta, pero esta ruta entretenida, buena. ¿En la competición o ya había estado...? No, había competido antes. ¿Estaba en el centro regional o más...? Regionales y en Argentina igual había competido antes, pero ya hace años que no competía, ya era más por hobby, sí. Ojalá se hagan más actividades, ojalá, no solamente de ciclismo, sino de corridas y para que la gente también se integre más, tanto mujeres, niños, adultos... Chile Chico, tierra mágica y bonita.